Ya, bien, nos encontramos aquí con Giselle, quien es la presidenta de Corazones Migrantes y estamos aquí en el Estadio Pachacútec de Mielgrado, donde se está llevando a cabo esta campaña de salud preventiva y deportiva. ¿Cómo estás, Giselle? Coméntanos sobre esta organización en la cual tú estás liderando. Hola, buenos días. Como ya mencioné anteriormente, mi nombre es Giselle Medina, presidenta de la organización Corazones Migrantes. Nuestra organización básicamente es atender todas las necesidades de familias vulnerables y por medio de articulaciones con otras organizaciones ya consolidadas, podemos llevar a cabo asesorías en cuanto al área migratoria, atención de salud para personas migrantes y de acogida, en este caso las personas peruanas también. En esta oportunidad pueden ver las áreas de atención que está brindando la organización CESAL. Ellos tienen descarte de anemia para los niños, descarte de diabetes para las personas adultas, tienen medicina general, tienen el área de nutrición, atención psicológica y el área de obstetricia también. De igual manera todos están invitados, pueden asistir. Esta actividad va a ser de 9 a 1 de la tarde. Nuestra organización siempre lleva a cabo este tipo de actividades en distintos distritos y bueno, hoy nos tocó en este distrito. Bien, es totalmente gratuito, ¿cierto? Exactamente. Todas nuestras campañas son totalmente gratuitas en todos los distritos donde estamos, con las distintas organizaciones. Ah, muy bien. ¿Hace cuánto se fundó esta organización, esta asociación civil Corazones Migrantes? Aproximadamente Corazones Migrantes tiene, ya vamos a cumplir el año y articulando con las organizaciones, si tenemos un poquito más de tiempo también trabajando con ellos, hacíamos antes trabajo voluntario y seguimos haciendo este trabajo voluntario con mucho cariño para toda nuestra población. Excelente. Cuando indicas Corazones Migrantes se refiere a no solamente los hermanos venezolanos, sino también de otros países, ¿cierto? Sí, señora. De manera de que podemos acoger a todas las personas migrantes, indistintamente del país que sea. Excelente. ¿Algún otro mensaje que nos quieras dar para todos nuestros seguidores? Claro que sí. Mira, es importante que la población no sienta pena, no sienta miedo de asistir a nuestras campañas porque es algo totalmente gratuito y la idea es poder alcanzar mayor cantidad de personas, que todos puedan sentirse agradados y atendidos por todos los servicios que se están brindando en las comunidades, en los distintos distritos. Todos sean bienvenidos y bueno, por acá los esperamos. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a ver todas las atenciones que están dando. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver aquí, estamos viendo pues que siguen atendiendo a las personas en todas las especialidades. Ahí están pesando, viviendo a la señora, a los niños, a los bebés que también ahí están, bebito, descarte de diabetes. Hay también salud bucal. Ahora hay más personas que hace un momento, despistaje de anemia para todos, para todas las edades, para los pequeños, para los adultos. Nutrición también. Ahí está una especialista también indicando pues cómo uno debe, uno debe pues nutrirse, ¿no? Que es muy importante. Aquí está obstetricia, si estamos viendo el área de obstetricia, asesoría y protección también, donde las personas migrantes pueden tener pues la asesoría y la protección que las leyes, en este caso de Perú, pues indican, ¿no? Cabe mencionar de que las personas migrantes también pues tienen sus derechos aquí en nuestro país. Entonces, recepción, aquí estamos viendo pues también a los pequeños y están acá con juegos, con colores para que los niños también participen. Bien, de esta manera salud mental también que es importantísima la salud mental para tener pues todo bien en nuestro organismo, ¿no? Es el cuerpo sano en mente sana. Ahí está. Estamos ubicados en este momento con esta campaña aquí en el Estadio Pachacútec de Miguel Grau. Esta campaña es totalmente gratuita, organizado por corazones migrantes. Vamos a ver acá hay un afiche que nos habla más sobre corazones migrantes. Y de esta manera pues pueden venir desde las nueve hasta la una de la tarde. Y vamos a ver aquí Asociación Civil Corazones Migrantes. ¿Quiénes somos? Acá nos indica una organización no gubernamental de carácter social sin fines de lucro que trabaja con compromiso de apoyo a las familias refugiadas, migrantes y de acogida que se encuentren en situación de vulnerabilidad a través de gestiones y alianzas estratégicas con otras organizaciones de carácter público o privado a través de ejecución de programas, proyectos de inclusión social tales como educativos, de salud, apoyo económico, asesoría legal, deportivos, recreativos, que permita mejorar su calidad de vida. Ahí están los valores. Y esto hay corazones migrantes. Tiene su Facebook, tiene su Instagram y de esta manera pues podemos, podemos saber más de ellos. Entonces aquí estamos viendo que Corazones Migrantes está organizando esta campaña de salud preventiva y deportiva. Todos están cordialmente invitados. Desde las nueve empezó hasta la una de la tarde. Es totalmente gratuito. Sí, totalmente gratuito.